...y tu sangre y tu corazón caminando las calles y las escuelas y tus trabajos. Tú eres México y es por ti y para ti esta canción. Muchas gracias. ¡Gracias! Antes de que nos olvides Haremos historia Mantaremos melodías El alma no tiene la culpa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!